Bueno, que se ha hecho de rogar bastante, vámonos al partido, vámonos al turrón, pone el juego, el balón, el equipo periquito, el equipo de Puppen, de Caguinha, de compañía, Salvita, puede ser campeón de liga. El español, banda izquierda, tocando para Obrac Puppen, pisa, arrastra, buen regatito a Obrac Puppen, ojo, abecedario solo, le puede pegar a abecedario, puede llegar el primero, chuta arriba, afuera. Abecedario se mueve muy bien. Sí, se mueve muy bien. Es una máquina. Es un futbolista que el timing siempre lo mide bien, sabe cuándo aparecer, sabe cuándo dar la bola. Es un futbolista que además... ¡Ojo, el error! Gol, 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 del que momentáneamente es campeón de liga. Gol de Kilian, gol del español, error catastrófico, la mujer barbuda de limón chupado que le regaló la pelota a Kilian. Se acaba Rivenberg, el español es campeón de liga. Pues campeón, campeón de liga, ¿no? El español. Bueno, bueno, madre mía, ya estaba bastante claro, pero había que ganarlo, ¿no? No...